Hola, ¿qué tal amigos? Muy buenas tardes, muy buenos días, muy buenas noches. Es un placer nuevamente estar con ustedes este día lunes cinco de diciembre de dos mil veintidós en esta nueva emisión de noticias de Sinfonoticia, la emisión estelar de noticias de el diario digital El Reportero Honduras. Estamos transmitiendo desde nuestra sala de redacción ubicada aquí en la ciudad de Tegucigalpa. Somos el reportero Honduras, navegue en nuestra web www.reporterohn.com Allí usted encuentra muchas más noticias de la que le estamos ofreciendo en este momento, en esta emisión estelar de noticias. Soy Alex Espinal y les saludo también a nombre del periodista Manuel Avilés, que forma parte de nuestro equipo de prensa aquí en El Reportero Honduras. Hoy estamos cargados de noticias nacionales, esté pendiente. Tenemos información de última hora aquí en El Reportero Honduras, información que se la estaremos brindando en unos instantes. Recuerde que también le ofrecemos un amplio panorama de lo que está aconteciendo en el campo internacional. Igualmente lo que ha sucedido en este Mundial Qatar dos mil veintidós, que están dándose muchas sorpresas. Hoy hubo dos partidos, camino ya a las semifinales. Así que, pendientes de las noticias aquí en El Reportero Honduras. Mientras tanto, les informamos que ya fue publicado en el diario oficial La Gaceta, el decreto ejecutivo, en el que entra en vigencia el estado de excepción parcial a nivel nacional con el fin de enfrentar este tema de las maras en Honduras, el tema de la extorsión. Y esté pendiente, ponga mucha atención porque le vamos a dar los nombres de las colonias y barrios de la capital de Honduras que estarán bajo este sistema de excepción parcial que entra, dice aquí, suspende las garantías establecidas en la Constitución de la República, en los artículos 69, 78, 81, 84, 93 y 99, a partir de las seis de la tarde del día martes, seis de diciembre de 2022 hasta las seis de la tarde del día jueves, seis de enero del año 2023. O sea, comienza el día de mañana a las seis, a las seis de la tarde, ¿verdad? A las seis de la tarde. Y esto a las seis PM, dice, del día jueves, seis de enero de 2023. O sea, que todo este tiempo de Navidad estaremos bajo este sistema de excepción parcial aquí en la capital de la República. En ese sentido, seguridad a través de la Policía Nacional, respetando el principio de necesidad y proporcionalidad necesarios para mantener la seguridad y el orden, la paz en la comunidad, se faculta para detener a las personas que determine y considere responsables de asociarse, ejecutar o tener vinculaciones en la comisión de delitos y crímenes contemplados en este decreto en los sectores de los municipios del Distrito Central y San Pedro Sula, identificados por la Policía Nacional. Mire usted, nos va a llevar un poco de tiempo nuestro espacio de noticias hoy, pero le vamos a dar a conocer cuáles son los barrios y colonias que estarán bajo este estado de excepción parcial desde mañana hasta el seis de enero de 2023. Ponga atención, las colonias son la veintiuno de febrero, esto en Tegucigalpa y Comayagüela. Veintiuno de febrero, La Fátima, veintitrés de junio, La Fuente, tres de mayo, Zapote Norte y Centro, Las Allestas, los profesores Ramón Amaya Amador, Nueva Jerusalén, la nueva capital, José Ángel Ulloa, Divino Paraíso, Mary Flake de Flores, Australia, Villa Franca, Villa Cristina, Las Pavas, Alemania, Rosa Linda, Cerro Grande, zona número 2 y 5, La Laguna, Brisa de Olancho, Villa Unión, Campo Cielo, Pedregalito, La Iberia, la 1 de diciembre, Divana Alto de la Centroamérica, La Cuesta 1 y 2, Colonia El Manantial, La Smith 1 y 2, Santa Isabel, Ciudad España, Habitat, Adras, San Miguel, Arcángel, Aldea El Durazno, Aldea Yaguasire, Aldea El Lolo, Los Laureles, Nueva Orocuina, San Francisco, La Lincoln, San Miguel, parecí que habíamos dicho La Lincoln, ¿verdad? San Miguel, Estados Unidos, 21 de octubre, La Mololoa, Santa Rosa, La Travesía, La Era, El Sitio, La Isa Aguirre, Picachito, Buenos Aires, Los Tubos, Calvario, Las Agastume, Barrio El Chile, San José del Pedregal, La Guasalona, Las Brisas, La Betania, Oscar A Flores, Colonia La Peña, La Vega, 14 de marzo, La Cañada, San Isidro, Calpules, Aldea Santa Rosa, Colonia Santa Rosa, Colonia Reyniel Funes, Alto del Barque, Colonia Cruz Roja, Flor del Campo, Las Torres, La Rosa, San Luis, Predios del Recreo, Venezuela, Aldea Suyapa, Colonia Nueva Suyapa, El Infiernito, Villa Nueva, Sectores 5 y 7b, Los Pinos, Aldea Tierra Blanca, Colonia Las Palmas, Ebenecer, Lufusa, San Antonio, bueno, esto es en San Pedro Sula, Ebenecer, Lufusa, San Antonio, Suyapa, Providencia, Sabillón, Sabillón Cruz, 15 de septiembre, 17 de julio, esto es en San Pedro Sula, ¿verdad? 17 de julio, San José B, La Unión, la reparto Lempira, San Francisco, Valle de Sula, Juan Orlando Hernández, Perpetuo Socorro, Colonia Guillén, San José B, Colonia Municipal, Planes de Calpules, La Pradera, Luisiana, Villa Cristina, Colonia Júpiter, Bordos de Villa Florencia, Brisas de Expocentro, Cabañas, Villeda Morales, Colonia Honduras, Colonia Sinaí, Colonia Flor de Cuba, Colonia La Pedrosa, El Sitio 3, El Porvenir, Lomas de San Juan, Nueva Inversión, Miguel Ángel Pavón, El Ocotillo, Suazo Córdoba, San Isidro, Primavera, El Zapotal, Gracias a Dios, El Kilómetro, La Primavera, 11 de septiembre, 11 de abril, Bosque de Choloma, Infop, Serén, La Victoria, Champerillo, Éxito de Anais, Las Torres, La Inés Carranza, Edilberto Solano, Cerro Verde y Cascada, Santa Fe, La Sinor, Godoy, La Godoy, Valle de Sula 3, Vista Hermosa, Trincheras, Alto de Santa Fe, Las Torres, Colonia Los Apadrinados, Colonia Suyapa, Aldea El Calán, Gracias a Dios, Citraterco, La Paz, Cerrito Lindo, Nueva Jerusalén, San Francisco, son las colonias en Tegucigalpa, Comayabuela y San Pedro Sula, que estarán bajo este estado de excepción parcial a partir de el día de mañana, repetimos, se suspenden las garantías establecidas en la Constitución de la República en los artículos 69, 78, 81, 84, 93 y 99, a partir de las 6 p.m. del día martes 6 de diciembre de 2022 y hasta las 6 p.m. del día jueves 6 de enero de 2023. Hemos ofrecido detalles de este estado de excepción, está informado e informada. Pasamos a otras noticias aquí en el campo nacional, en Honduras, con la ejecución de 30 allanamientos en los departamentos de Copán, Ocotepeque y Santa Bárbara, la Fiscalía Especial de Delitos contra la Vida y la Agencia Técnica de Investigación Criminal, ATIC, ejecutan la Operación Pilatos, acción con la que se pretende dar cumplimiento a varias órdenes de captura de líderes y miembros de una estructura criminal denominada Banda El Zarco, que ha perpetrado una serie de asesinatos en el corredor occidental del país. 24 de los allanamientos se ejecutan en Ocotepeque, 16 en San Marcos, 6 en San Francisco del Valle y 2 en La Labor, 5 en Copán, 2 de ellos en Santa Rosa de Copán, 1 en San Pedro Sula, La Trinidad y Cucuyagua y 1 en San Luis, Santa Bárbara, zonas donde opera esta banda criminal, a cuyos miembros se les acusa de asesinato y asociación para delinquir. Diligencias de agentes de delitos contra la vida de la ATIC han logrado documentar 14 eventos criminales que han dejado el saldo mortal de 16 víctimas en un periodo de tiempo de 2018 a 2021, siendo este último año donde se registraron 11 actos de sicariato ocurridos en los distintos municipios donde se ejecuta la operación. Y esta es una noticia de última hora aquí en El Reportero Honduras. Preste mucha atención a esta noticia de última hora que se ha dado a conocer hace unos minutos, tanto por la Policía Nacional como por la dirección de aduanas. La Policía Nacional descubre fuerte tráfico ilegal de armas y municiones procedentes de Estados Unidos con destino a Copán. En el marco de las operaciones del Plan Integral del Tratamiento a la Extorsión y Delitos Conexos, agentes de la Dirección Nacional de Servicios Policiales Fronterizos reportan el hallazgo de 150 cajas con proyectiles que en su interior, cada una de ellas contiene 20 unidades, haciendo un total de 3.000, así como varias armas de fuego. Aún se espera el arribo del fiscal del Ministerio Público para continuar con la operación contra el tráfico ilegal de armas de fuego y municiones. No se descarta que estas armas y municiones serían recibidas por narcotraficantes en Copán. La operación se lleva a cabo en el punto de control fronterizo portuario de Puerto Cortés y este armamento y municiones venían procedentes de Estados Unidos de América. Cabe mencionar que en estas cajas de encomienda iban con destino al río amarillo de Santa Rita Copán y se continúa con la inspección de la carga con el objetivo de encontrar cualquier otro tipo de ilícito o contrabando. Esto contrasta esta información con la noticia que daba a conocer el día o el fin de semana el director de aduanas Fausto Calix, en el sentido que muchas encomiendas son utilizadas para introducir al país armamento. Bueno, continuamos con las noticias entre nueve y diez pacientes atiende a diario por causa de COVID-19 el hospital escuela donde ya hay tres pacientes en la unidad de cuidados intensivos. El doctor Franklin Gómez, coordinador de gestión de la clínica del centro asistencial, informó que los casos de COVID-19 siguen en aumento ya que a diario se atienden alrededor de nueve o diez pacientes solo en el centro asistencial. Asimismo, en las clíper también está llegando personas con síntomas de el virus. Y el presidente del Congreso Nacional, Luis Redondo, reiteró en las últimas horas a la opinión pública los esfuerzos y la voluntad demostrada tanto por la presidenta Xiomara Castro como del Poder Legislativo para que una comisión internacional contra la corrupción e impunidad Xi se instale en Honduras. Hemos demostrado con hecho y no con palabras, desde antes de las elecciones del año pasado, la presidenta Castro mandó una carta a las Naciones Unidas para pedir que se instale la Xi. Nosotros, como Congreso, una de las primeras iniciativas que aprobamos fue el establecer como ley el que venga la Xi, recordó el presidente Redondo. ¿Qué más claro que esto?, preguntó el titular del Legislativo, quien también recordó que cuando se instaló en Honduras una misión de apoyo contra la corrupción e impunidad Maxi, no contó con ese respaldo y que se necesitó que la población saliera a las calles exigiéndola con antorchas en la mano. Nosotros no hemos esperado que vengan los jóvenes con antorchas a pedir una sí, sí, hemos sido nosotros quienes lo llamamos, fuimos nosotros quien los quien los hizo ley. Esos son hechos que hablan por sí mismos, dijo este día el presidente del Congreso Nacional. Y hoy hubo protestas en Tegucigalpa y San Pedro Sula con toma de algunas vías y quema de llantas empleados de la empresa hondureña de telecomunicaciones. Realizaron protestas en Tegucigalpa y San Pedro Sula. Las acciones que también generan un infernal tráfico vehicular, principalmente en Tegucigalpa, obedecen, según sus dirigentes, a la falta de pago de su salario desde hace cinco meses. Durante la jornada de hoy, los manifestantes aseguraron que mantendrán vigentes sus tomas de las principales arterias viales hasta que las autoridades de la estatal de telecomunicaciones les hagan efectivo el pago de sus salarios. En otra noticia nacional, con la finalidad de esclarecer un hecho criminal ocurrido durante el fin de semana, funcionarios de la Policía Nacional ubicaron y arrestaron a un presunto miembro de la banda criminal, El Patrón, por supuestamente dar muerte a una fémina en el interior de un bus de transporte público. El lamentable hecho ocurrió el sábado 3 de diciembre, al momento que Marilú Vidal se transportaba en un bus de la ruta que conduce de la entrada municipio de Nueva Arcadia al municipio de San Nicolás en compañía de sus dos hijos y de repente un hombre se le acercó y le disparó en varias ocasiones hasta quitarle la vida. Tras cometer su crimen, el supuesto homicida salió huyendo del lugar, por lo que equipos de la Dirección Policial de Investigación y la Dirección Nacional de Prevención y Seguridad Comunitaria lo localizaron en la aldea Los Llanitos de San Nicolás. Y en el tema agrícola, un informe especial que da cuenta de cómo está y hacia dónde va el sistema alimentario del país fue presentado hoy por las autoridades de la Secretaría de Agricultura y Ganadería y la Alianza de Biodiversity Internacional y en el SIAP. Este informe oficial es presentado luego de tres años de cruzar información relevante de los diferentes eslabones que conforman el sistema alimentario. Se establecieron 30 indicadores que destacan los aspectos positivos como las oportunidades que tiene Honduras para fortalecer el sistema. Y ahora nos vamos a las noticias internacionales. Organismos de socorro en Colombia trabajaban este lunes en una carretera de Rizaralda, en el centro oeste del país, que se derrumbó la víspera y ha dejado hasta el momento 27 muertos, 5 heridos y varias personas atrapadas. El presidente Gustavo Petro confirmó por Twitter que hasta el momento 27 personas, incluyendo tres menores, han perdido su vida en la tragedia de Pueblo Rico, Rizaralda. Los viajeros salieron de la ciudad de Cali con destino a los municipios de Condoto, Izmina, en el departamento de Chocó, al noroeste de Colombia. Lodo y muchos escombros es lo que se puede apreciar en el lugar tras el deslave, que ha sido relacionado con el fenómeno meteorológico de la niña, el cual ha afectado sin clemencia a la nación sudamericana. Y Rusia reduce las misiones de combate aéreo en Ucrania. El líder ucraniano también ha dado a conocer a los ucranianos a ayudarse mutuamente a superar este invierno, diciendo, por favor, no preguntes si puedes ayudar y cómo, solo ayuda cuando veas que puedes. El secretario de Estados Unidos, Antony Blinken, dijo el domingo que el costo de las sanciones occidentales contra Rusia aumenta a diario, lo que dificulta que Moscú reponga su armamento para avanzar en su guerra en curso con Ucrania. Con los controles comerciales impuestos por Estados Unidos y sus aliados, Blinken dijo que Rusia no puede importar las piezas que necesita para construir más armas para reemplazar las que han sido destruidas en los campos de batalla en Ucrania o, a veces, abandonadas cuando las fuerzas de Moscú se han retirado ante la amenaza. El principal diplomático estadounidense dijo al programa State of Union de CNN, los costos se acumulan todos los días, la carga sobre Rusia se vuelve más pesada cada día. En otra noticia internacional, el lunes entró en vigor un embargo de la Unión Europea contra los envíos marítimos de petróleo crudo de Rusia, junto con un tope de precios acordado por el crudo o por el grupo de los siete, el conocido como G7, que reúne a las principales economías industrializadas del mundo y Australia, apuntando a las entregas marítimas que representan dos tercios de las importaciones de crudo de la Unión Europea desde Rusia. El embargo se cuenta entre una serie de sanciones cada vez más duras del bloque europeo contra Moscú por su guerra en Ucrania. Y ahora sí nos vamos a los deportes. La selección de Brasil, una de las grandes favoritas para ganar el Mundial, ofreció este lunes una actuación que hizo las delicias de los hinchas y aterrorizó a posibles rivales. Al arrollar a Corea del Sur con cuatro goles en la primera parte y asegurarse una impresionante victoria 4-1 en su duelo de octavos de final. En cuartos de final, el equipo del director técnico Titee jugará con Croacia, que en el otro partido del día superó 3-1 a Japón en la tanda de penales tras el empate 1-1 después de una prórroga. Brasil fue una máquina en el primer tiempo y se fue al descanso 4-0 con goles de Vinicius Jr., Neymar de penal, Richarlison y Lucas Paqueta. Los gigantes sudamericanos se adelantaron a los siete minutos cuando Vinicius definió con gran categoría a pase de Rafinha por encima del guardameta rival y de tres defensores. En otro partido, Croacia está otra vez en las últimas instancias de una Copa Mundial y nuevamente exprimiéndose al máximo. El arquero Dominic Livakovic atajó tres penales para que Croacia derrotase este lunes 3-1 a Japón en una tanda de los 12 pasos con los que los subcampeones del torneo de 2018 alcanzaron los cuartos de final. En su marcha a la final hace cuatro años, Croacia disputó prórrogas en cada ronda de la fase eliminatoria directa. En dos ocasiones salió avirosa en una ronda de penales. Esta vez, Mario Pasalik convirtió el penal decisivo para Croacia tras un empate 1-1 al cabo de los 90 minutos reglamentarios y los 30 de la prórroga. Livakovic contuvo los disparos de Takumi Minamino y Kaoru Mitomo y Maya Yoshida. El arquero del Dinamo de Zagreb acaparó las palmas del plantel croata tras la tanda de penales. Bueno, eso es lo que ha sucedido en las últimas horas en este Mundial Qatar 2022 y nosotros, pues, con la certeza de que le hemos dejado debidamente informado e informada, hemos llegado a la parte final de la presente emisión de Sinfonoticias este día 4 de diciembre, diciembre, 5 de diciembre de 2022. Muchas gracias por haber estado con nosotros. Les saluda el periodista Alex Espina desde la sala de redacción del diario digital El Reportero Honduras. Encuéntrenos en nuestra dirección web www.elreporterohn.com. Los escuchamos el día de mañana. Les saludo también a nombre del periodista Manuel Avilés. Muchas gracias. Pásenla bien. Que Dios les acompañe. Hasta pronto.